El Gobierno Municipal de Ciudad Fernández entregó el material necesario a la Escuela Primaria Emiliano Zapata de Ejido del Refugio que será utilizado para la rehabilitación de sus módulos sanitarios, los cuales tienen una antigüedad de más de 20 años. El alcalde Marco Antonio González Jasso comentó que para su gobierno es un gusto y orgullo colaborar con este apoyo para que los estudiantes de esa primaria cuenten con unas instalaciones dignas y que los motive a continuar sus estudios con un gran empeño. Cabe señalar que para la obra se invertirá un monto aproximado de 20 mil pesos. Han sido reconocidos en el ámbito nacional. Un orgullo para nuestro Gobierno Municipal estar en esta querida Escuela Emiliano Zapata. Orgullo del refugio a su vez. Y para nosotros este apoyo es muy importante. Consiste toda la renovación de su sistema de sanitarios. Va incluida la mano de obra también. Vienen nuestros plomeros a colocarla. Y con esta acción buscamos apoyar el esfuerzo que ya de por sí hacen los padres de familia para tener a su escuela en las mejores condiciones posibles. Somos un gobierno muy consciente de que apoyar la educación es apoyar el desarrollo y el progreso de nuestro querido municipio de Ciudad Fernández. El refugio es un gran ejido, gente muy trabajadora, que merecen sus niños todo el apoyo para que sigan egresando niños brillantes. Los trabajos consisten en la rehabilitación de 16 sanitarios distribuidos en dos módulos, 8 para niños y 8 para niñas, ya que tomando en cuenta la población estudiantil, que es de 400 alumnos y la antigüedad de los sanitarios, su rehabilitación y en algunos casos su reemplazo era urgente. Uno de los principales problemas que ha tenido aquí en la institución ha sido en cuanto a los baños. Los baños pues ya tienen aproximadamente 20, 25 años que se construyeron. Estamos atendiendo actualmente una población de 400 alumnos, son 16 sanitarios distribuidos en dos módulos, de 8 para niños y 8 para niñas. Durante el evento, el presidente también anunció que en breve se dará inicio al arranque del techado en los desayunadores del plantel para que los niños puedan consumir sus alimentos de manera cómoda durante la hora del recreo. Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos.